El ejército reportó la captura de un integrante del Frente Décimo de las FARC, señalado de estar planeando la ejecución de atentados contra la infraestructura energética en Bogotá y en el Meta. Se trata de alias Pelle, quien se movilizaba en un vehículo de transporte intermunicipal que cubría la ruta Bogotá-Villavicencio. La detención se dio luego que efectivos verificaran los antecedentes del detenido, quien reveló detalles de un supuesto plan terrorista que se debía ejecutar en la población de Medina, en Cundinamarca.